Hola gente linda, ¿cómo va? Soy Karo Siri, periodista argentina, vivo en Barcelona y hoy tenemos un segmento especial. Empezamos con gente que vive en el extranjero, pero que no está acá en Barcelona, que no la puedo entrevistar cerquita. Pero no quiero quedarme con el relato del migrante, esto que se construyó en este canal, solamente con la gente que vive acá. Así que voy a empezar a entrevistar personas que tienen historias súper interesantes, como Debbie, que es la invitada de hoy, y que nos puedan también pincelar un poco cómo es vivir en otras ciudades, en otros países, cómo es vivir en el extranjero. Como les decía, hoy vamos a estar con Debbie, vamos a ver si la presenta bien, ella ahora me va a decir, va a tener su derecho a réplica. Ella es comediante y actriz argentina, fue a vivir a Londres, muy jovencita, con muchos sueños, en el camino queda embarazada, es mamá de Simón. Vive en Londres, son las ciudades más caras que hay, y yo quiero saber cómo hace, porque tiene una pila de vida gente que no se puede creer. Así que la vamos a traer al escenario, como me dice acá el programa. ¿Cómo estás, Debbie? Hola, Carly. Bienvenida al canal. ¿Bien vos? Gracias, muy bien, todo bien. Quiero expresarte, si tomo unos matecitos, acá también, mirá. Salud. Salud. Esto que no entiende mucha gente, los argentinos ni los uruguayos, todo el tiempo con el mate. Bueno, quiero expresarte mi admiración total por lo que haces, dije muy poquitito a la entrada, pero tenés una historia de vida y de lucha a mujer que es increíble, y quiero que me cuentes todo, además cómo es vivir en Londres. Bueno, bueno, muchas gracias. Dale, vos lanzás las preguntas. Yo te lanzo las preguntas, vamos a charlar tranquilo. Mate por medio. Arrancás de, o sea, un primer viaje, digamos, con amigos a Reino Unido, pero ¿arrancás con la idea de emigrar? Sí. Yo ya desde muy chica, más o menos desde que tenía unos 14 años aproximadamente, ya tenía la idea de que, sí, todo el mundo hablando de, no, yo quiero arrancar el CBC, medicina, esto, lo otro. Yo siempre estuve muy metida con la actuación, el arte y demás, y mi idea es, no, yo me quiero ir. Yo me quiero ir, quiero probar su arte en otro lado, quiero ver, ¿no? Qué es eso que tanto yo consumía en las series, porque fue un poco eso también la idea de emigrar. Digo, desde chica veía todo el tiempo películas, ¿no? Obviamente Estados Unidos y demás, mundo Disney y todo. Y era como, bueno, yo lo quiero probar, quiero ver si realmente es así. Y ahí fue cuando empecé el camino, a buscar información, a poder llenarme de todo, ¿no? Lo que iba consumiendo y decir, bueno, el desenlace va a ser este. ¿Pero qué tenías en mente? ¿Era Londres de una? No, no, mi idea era a Los Ángeles. ¿A Los Ángeles? No, no, Los Ángeles, claro, porque era como que yo veía todas las películas, viste, que toda la industria sucedía ahí. Conocía muy poco de Londres, pero la realidad es que empecé a estudiar inglés, entonces como que me fue llevando un poquito más. Y justo se dio que después conocí a una amiga, que ella dijo, bueno, le negaron la visa para ir a Estados Unidos, y dijo, bueno, yo me voy a Londres. Y ahí como que empecé a ver un poco más, ¿no? Lo que ella mostraba por las redes. Y dije, oh, bueno, esto está bien, no podíamos probar. No le vi tantas pelis. Claro, tal cual, sí, porque aparte era como que esa confusión, viste, que ahora lo tengo un poquito más claro, pero no tanto, pero un poquito más claro cuando es el inglés americano y el inglés británico. Entonces, claro, en ese momento cuando era más chica, para mí era todo lo mismo. No tenía idea, no prestaba atención tampoco a lo que se mostraba de fondo en las películas. Era como solamente era Los Ángeles, porque es ahí donde vas a poder actuar. Y después con todo el tema de las visas que empezaron a suceder después de las Torres Gemelas, fue como, no tengo la plata para pagar una visa. Así que me las rebusqué y resulta que, bueno, tenía la posibilidad de aplicar para el pasaporte italiano. Bien, y eso te da una entrada a Europa que hasta ese momento, hoy no podrías tampoco. Hoy tendría que hacer con visa, porque acá ahora en Reino Unido pusieron una visa igual, que se llama Global Talent, que es para todas aquellas personas que están relacionadas con las artes. Con las artes. ¿Y vos ya estudiabas teatro? ¿O sea, estudiaste antes de ir o te fuiste a Londres sin estudios? No, sí, estudió desde que tengo 10. ¿Dónde estudiaste? Contame, pues yo estudié teatro muchos años en la Escuela de Raúl Serrano. Que para mí es como que una orgullosa. Estudié. Estudié. Bueno, primero en un centro cultural que era del barrio, yo soy de zona oeste. ¿De qué parte? De Villa Tessay, de Urlingam. De Urlingam. Y en ese momento se había inaugurado el centro cultural de Villa Tessay, y tenían distintas, digamos, actividades, todas gratis. Entonces empecé ahí en teatro, porque bueno, era gratis, hice folclore también ahí. Y después ya un poquito más grande, ya cuando tenía mi trabajo, pude empezar a pagarme clases ya en lugares un poquito de nombre más, digamos, reconocido. Bueno, hice comedia musical con Reina, después de la carrera con Agustín Aleso, en el Teatro 25 de Mayo. El 25 de Mayo era una extensión del San Martín, pero estaba en Urquiza. No estaba tanto en Capital. Estaba en Capital, pero no en la zona céntrica. Y sí, haciendo obras muy under. Pero bien, te fuiste con formación, porque tenemos una formación, bueno, vos me dirás estando ahora en Londres, la formación de teatro argentina es muy buena. Sí. Sí, 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 acá también es bastante, son bastante comprometidos con la carrera, también tiene una duración de cuatro años y demás, pero bueno, para, digamos, una persona, bueno, creo que también para un residente, ¿no?, desde acá es un poco cara. Sí, ¿no? O sea, claro, sí, comparado con lo que nosotros pagamos en educación privada, porque Agustín Aleso, o sea, es privado, no es que fue el... Exacto. Para ir una hice, hice el, que ahora es una, la audición, viste que te hacían audicionar. Sí, la hice también. Y ahí te decían, bueno, sí, vos pasás o no, y llegué hasta ahí porque empecé con todo esto del viaje y dije, no, o sea, no me voy a comprometer otros cuatro años más. Claro. Porque yo me quería ir. Y te fuiste con amigos. Sí. Ideal, o sea, plan Friends, pero en Londres. Sí, fue muy loco eso porque son mis amigos con los que estuve ahora en Nueva York y fue muy loco porque nosotros somos amigos, nos conocimos en Reina con una de las, con Steffi, mi amiga. En la escuela de Reina Rich, para que no conozca. Sí, en la escuela Reina Rich, y después a Juani lo conozco a través de Steffi, porque yo la hice a Steffi entrar a trabajar donde yo trabajaba en ese momento. Y estábamos en una situación muy complicada los tres. A los tres nos dejaron más o menos en el mismo día, mi amigo se había recibido de abogado y los padres le dijeron, bueno, te regalamos un viaje. Y con mi amiga dijimos, es el momento, o sea, nos separamos, no tenemos nada, o sea, no tenemos el trabajo ideal, no estamos trabajando algo que nos guste, es ahora. Y en cosa de seis meses lo planeamos y nos fuimos. ¿Con qué edad? 24 yo. Bien, una edad donde podés soltar amarras ahí rápidamente y arrancar. Sí, 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 tal cual. Y con búsqueda, entiendo, ¿no? Como de muchos sueños, y llegan a Londres, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le mirás los 24 años a Londres? ¿Fueron con dinero? ¿Con poco ahorro? ¿Fueron justitos? Fueron familia de dinero, porque seguramente, y esto lo dijiste en un momento, la gente dice, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿De qué vive? Todo me lo gané sola, cada logro que tengo a nivel profesional o de mi vida personal, obviamente sí tengo el acompañamiento, pero no la economía. O sea, no tuve el sostén, por eso al principio dije, eran cursos gratis, y cuando pude empezar a trabajar, ya empecé a pagarme algo más profesional. Pero no, nosotros vinimos en ese momento con mil libras, que no era mucho tampoco, fue como alquilar la habitación, y empezar a buscar trabajo, de lo que sea. Y no era muy consciente en realidad, o sea, a esta edad obviamente no lo haría, yo soy otra persona, ¿no? Ahora que ya tenés. 36. Y como que digo, no, no lo haría, porque fue muy arriesgado, o sea, estaba muy arriesgado, pero a nosotros no nos importaba, estábamos felices. Está bien, a los 20 es inmortal. Sí, no, 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 era como, viste, nos podemos llevar el mundo por delante, que va a estar todo bien. Y creo que de cierta manera nos ayudó un poco para no frenar ese deseo de hacerlo. Y bueno, ¿cuál fue el panorama con el que se encontraron? ¿Consiguieron trabajo rápido, se empezaron a... Sí, bueno, Juani, que él venía como de viaje, no, post-graduación de haberse recibido de abogado, él estaba mucho más relajado. Mi amiga y yo, si nos pusimos a buscar trabajo, conseguimos trabajo enseguida, porque es una realidad que sucede acá en Londres. Hoy está un poco más complicado, pero porque cambió toda la situación. Pero en ese momento era muy fácil conseguir trabajo, porque hay muchas oportunidades en este país. A la gente no le gusta, no le gusta el clima, a veces, viste, puede como ahí renegar sobre un poco las personalidades de los británicos y demás, pero yo siempre sostengo cada vez que me preguntan que es un país que da muchas oportunidades. Y tenés muchas ofertas y vos podés desarrollarte, siempre y cuando hagas las cosas bien y tengas algo que te avale, ¿no? En este caso yo tenía mi título de artes dramáticas, por así decir, lo vas a conseguir. Lo que pasa es que ellos buscan que seas profesional, que seas serio en lo que estás haciendo. Al principio, obviamente, la mayoría, salvo que tengas una oferta de trabajo o algún contacto o lo que sea, como que busca los rangos de camarero o de niñera, porque es algo muy fácil de conseguir. Y nosotras conseguimos trabajo enseguida, la semana ya estábamos trabajando. Che, ¿te valió el título de arte dramático de Argentina allá? Me valió, lo tuve... ¿Te lo tomas en cuenta cuando castiñabas, cuando...? Sí, lo tuve que hacer, tuve que pelear un poco, porque claro, está todo en español. Y acá hay algo que se llama Spotlight, que el Spotlight es como... Si vos estás en Spotlight es porque sos un actor real, profesional, o sea... Si no tenés los estudios, ellos te piden que por lo menos tengas tres o cuatro créditos en donde vos o tengas algún texto hablado, o tu cara parezca, o algún... Como que no sea lo que hiciste como... No por menospreciar, pero de extra, porque es como que es pura y exclusivamente para actores profesionales, porque ahí se ponen castings importantes. Eso es lo que yo noto que tiene como la industria acá, como que vos podés ser de donde seas, pero si vos realmente estás formado y tenés tu aval de lo que estudiaste y lo que hiciste, tu trabajo y demás, la oportunidad la vas a tener como todos. Después, bueno, en el camino podés ir perdiendo en la audición o lo que sea, porque bueno, es un personaje que hay que cumplir requisitos. Pero me sirvió, tuve que pelear un poco porque me decían, no, pero no se entiende, es como, bueno, no voy a pagar un traductor para un título, que en realidad no es que no vale, sino que nada, acá lo tenés, tenés la página web, chequeá la página web de Alesso en su momento, ahora no sé si se puede, pero en su momento vos la podías poner en inglés, entonces es como, mirá, fíjate, porque te piden, viste, que tengas la carrera hecha, o tres o cuatro años estudiado, entonces, pero sí, te lo valoran, te lo valoran. Sí, tenés que explicarlo porque, bueno, hay que explicarlo, pero sí. Che, Debbie, ¿y cómo pasaste de esa primera y maravillosa juventud de llegar con todos los sueños a Londres a ser mamá? Porque creo que eso te cambia todo. Sí, sí, Simón cambió mi vida por completo. A Simón, yo quedé embarazada en el 2016, él nace en noviembre del 2016. ¿Con qué edad vos? Perdón, era muy jovencita. 28. Renina. Sí, pero siempre quise como ser mamá joven. Sí, porque me imaginaba, o sea, yo respeto cualquiera de las dos opiniones, ya sea que quieras vivir tu vida primero y después dedicarte a tus hijos, a familia y demás, o ir acompañándonos. Simón a mí me ayudó mucho a madurar en ciertos aspectos, porque hay otros que no los dejo, cuando yo estoy con mis amigos soy esa Debbie de los 20, de los 15, o sea, pero cuando estoy con él es como que siento que me dio mucha madurez en un montón de aspectos, no solo como mamá, sino como persona, también como inmigrada, porque fue en su momento una patita floja, yo en el 2018 vuelvo a Argentina, viví... ¿Sos mamá? ¿Volviste a Argentina? Sí, me sentía muy sola, estaba en ese momento con el papá de Simón, pero él trabajaba mucho viajando. Entonces nosotros con Simón estábamos solos, y como dijiste, 28 años eras chiquita, o sea, todos los amigos que teníamos, nadie tenía pensado ser más padre. En otra, tus amigos. Sí, y no es que se alejaron, pero bueno, ya no se podía compartir muchas cosas de lo que solíamos hacer. Entonces me encontré muy sola, Simón nació en noviembre, que es pleno invierno, o sea, todo gris, todo horrible. Grisio. No, sí, fue súper duro, yo decía, ¿qué hago? Con la única persona con la que hablaba era con él, porque el papá estaba de viaje, o sea, él se iba de domingo a jueves de viaje, y quedábamos los dos. Vos hablando con un bebé. Sí, no, no. Fue como, bueno, ok, hijo aprendí a hablar, no sé, crecí ya, acompáñame a algo, y nada, y decidí volver, pero porque creía en ese momento que necesitaba tener el apoyo de mi familia. Y la verdad que me ayudó a darme cuenta de que está muy bien tener a la familia cerca, y acompañamiento y demás, pero no cambio, hoy en día digo, o sea, no lo volvería a hacer porque yo acá tengo otras comodidades que en Argentina no podría tener. Inclusive después, o sea, de todo esto, no de haber vuelto de Argentina, a nosotros nos dan el diagnóstico de autismo de Simón, y yo no conozco muy a fondo cómo es la situación en Argentina con el tema de discapacidades, pero sí veo que la gente siempre está como ahí, viste, en la lucha, con las obras sociales, con las prepagas, y la verdad que yo estando acá no es que me resultó fácil, porque no, pero él tiene un montón de beneficios que yo no sé si en Argentina los podría llegar a tener. O sea, es que vos quedás embarazada en Londres, volvés a Argentina porque necesitabas contención. Pero decís, no, me vuelvo a Londres, porque la verdad que mi vida en Londres estaba más copada, sin tener el diagnóstico de Simón. O sea, te enterás a la vuelta, y cuando te enteraste del diagnóstico no te agarró nuevo el me pego a la vuelta again, ¿no? No, no, de hecho... ¿Y por segura ahí? No, sí, en ese momento el papá me dijo, volvemos, estábamos juntos... ¿El papá es argentino también? El papá es argentino, y yo le dije, no, yo no voy a volver. No, 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 o sea, no voy a volver. Y ahí fue como, no, ya nos quedamos acá, era también mucho mareo para él. O sea, nosotros como adultos los podemos gestionar de una manera, ¿no? A veces, porque no todos, pero digo, para él, no, ir, venir, como, no, es mucho. Ya está, ya quedémonos acá, y menos mal que así fue, porque yo estoy muy agradecida con lo que el país hoy en día me da para Simón. Primero contame antes de qué te da Londres para Simón, qué es lo que viste en Argentina que dijiste no. En ese momento me acuerdo que yo intentaba buscar trabajo y no salía nada. Y yo fui como, chicos, pero vengo de Londres, tengo mi inglés excelente, o sea, yo en mi vida había siempre trabajado secretaria, secretaria ejecutiva, recepcionista, multinacionales, como, tengo, tengo experiencia. Y tuve una sola entrevista que fue por teléfono, o sea, ni siquiera llegó al cara a cara. Y nada, era como, cada vez que iba a hacer las compras era 100 pesos más, 100 pesos más, 100 pesos más, y yo sin trabajo, o sea, lo único que trabajaba era el papá de Simón en ese momento. Y fue como, no, 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 porque no... Yo cuando decido emigrar cuando tenía 14 años, mi punto de vista fue, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, porque cuando yo era chica, mis viejos nos podían comprar, capaz, un par de zapatillas con suerte, acá éramos tres, somos tres en realidad, una vez al año, o una vez cada seis meses, como que la ropa se iba reciclando, yo era la más chica y quedaba la de mi hermana y mi hermana. Claro, nunca nos faltó para comer y demás, pero no tuvimos la posibilidad de decir, bueno, quiero esto, sí, anda, me quiero ir con mis amigas, toma. Una clase media ajustada argentina. Exacto, yo como que lo absorbí mucho y dije, no quiero tener que estar lidiando con eso de que no le puedo comprar un par de zapatillas, o sea, que le quedan ajustadas y tengo que esperar a tal fecha, o el aguinaldo, o lo que sea, darle una buena educación, que pueda tener sus vacaciones, con mi familia nos fuimos una sola vez, los cinco de vacaciones, y eso fue todo. No se podía sostener, y obviamente es distinto, no es lo mismo cinco que un hijo, pero bueno, como que los miedos quedaban, estaban todavía. Y cuando yo empecé a ver todo eso en Argentina, cuando volví con Simón, dije, no. No, 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 o sea, sí, me encanta tener a mi familia cerca y a mis amigos, pero también la realidad es que todos tenemos nuestra rutina, y por más de que sí, vos decís, no, levanto el teléfono y tengo una amiga, acá también lo puedo tener. O sea, acá también puedo tener a una amiga a la que levanto el teléfono y digo, che, te necesito, y viene. No tengo a mi mamá y a mi papá y a una de mis hermanas, que quedó allá todavía, pero es como que desde mi lado yo empecé a ver que mi familia ahora era Simón. O sea, mi familia principal, mamá, papá, hermana, sí, pero mi vida ahora era con Simón. La apuesta es sobre Simón, claro. Claro. Al que le tenés que proveer una buena vida es a Simón. Exacto. Bueno, y llegás y te dan el diagnóstico, te llegas segurísimo, entiendo. Tan pocos añitos, jovencita. Sí, yo cuando me lo dijeron mucho como que no entendía, o sea, sí conocía autismo y demás, pero claro, uno se queda a veces como con esas imágenes de lo que es el autismo, y en realidad es literalmente es todo un mundo. Nos estamos con el cliché, ¿no? Exacto. Yo cuando lo veía a Simón decía, pero él no hace esto, pero sí tenía otras actitudes. Entonces, nunca negué su diagnóstico, nunca lo sentí afectado en mí, porque mi pensamiento siempre era y es, ok, ¿qué podemos hacer? No para revertirlo, sino para que él pueda ser año tras año más funcional, para que pueda, digamos, vivir las experiencias que cualquier niño de su edad vive sin él sentirse afectado. Y además que no entendía un pomo tampoco lo que me hablaban, porque era como todo un idioma nuevo, jamás en la vida había estado en una situación, salvo cuando estaba embarazada, que fue aprender un vocabulario nuevo, y con esto fue lo mismo. Era como, no, y que claro, capaz que me estaban dando la peor noticia, y yo como, ah. Eso te iba a decir, ¿cómo te llevas con el inglés? Porque es entender el idioma del lugar, más, a mí me pasó acá con el catalán, que cuando tenés algo, empiezan con los diagnósticos, empiezan a hablar entre ellos, y vos decís, no sé si me estoy muriendo, o es una pavada, ¿por qué hablan entre ellos? ¿Qué dicen? Tal cual. ¿Tenías buen nivel inglés? No, bueno, yo inglés, había empezado a estudiar cuando tenía 14 años, Yo te preparaba. Sí, cuando dije, me tengo que empezar a preparar por algo, por las dudas. Y entendía, pero obviamente uno dice que entiende, pero cuando te vienen con estas situaciones que son tan puntuales, vos decís, no, no, no entiendo. No entiendo nada. Y emocionalmente, como que la cabeza se cierra, deja escuchar. Era como, yo siempre les decía, cuando me preguntaban sobre Simón, y cómo se comportaba en ciertas situaciones, yo les decía como, mira, yo te lo voy a decir como me sale, te pido por favor que si hay algo que lo digo mal, me lo corrijas, y me digas tipo, no lo digas así, porque no sé, puedes estar como agravando algo, o restando la importancia, entonces, como que los médicos, acá súper bien, me fueron guiando, y me hacían preguntas, como si no entendía algo, como que me daban ejemplos, decir, hace esto o esto, entonces ahí yo les podía decir, y ya después lo fui, lo fui como aprendiendo, y hoy en día, cuando tengo que hablar de él, obviamente hay un montón de cosas que me faltan, a nivel vocabulario, pero, ya puedo hacer como, un paneo para todas las personas, de lo que a él le sucede. Bien. ¿Y qué es lo que, me quedaste ahí, por contar, beneficios que te dio Londres, para Simón, que dijiste, no, sí, este es el lugar donde nos tenemos que quedar, acá, digamos, tiene un montón de beneficios, que en Argentina no? Bueno, el principal fue todo lo que, todo lo que ofrecen, Simón, hoy en día, va a una escuela, que es pública, y es pura y exclusivamente, de peques con diagnóstico con autismo. Ok. Entonces, ¿Pública y plica gratuita? Perdona que te vaya preguntando, hay cosas que parecen obvias, pero no. Sí, nosotros no pagamos absolutamente nada, ni materiales, ni comida, nada de nada. Y, como estas escuelas, no es que vos las encontrás con facilidad, no es que, por ejemplo, acá hay como cinco o seis escuelas, en donde yo vivo, alrededor. Ok. Esta, donde va Simón, está como dentro de lo que sería, la localidad nuestra, pero un poco más alejada. Entonces, yo tengo una persona que todos los días, lo viene a buscar a él, y me lo trae. Como si fuese un microescolar, pero es como un remis. Ok. Es un auto que cargan dos nenes más, y Simón, hay un asistente, que los acompaña durante el viaje, y el chico que maneja. Y todos los días, 8 y 20, yo tengo el auto acá esperándolo, lo lleva a la escuela, lo deja en la escuela, y después a las 3 y media, 3 y 20, lo tengo de vuelta acá. Y todo eso lo paga, o sea, el CONCIC, que es la municipalidad, digamos, de acá, que obviamente rebaja, ¿no?, del Estado. Y ahí él tiene todo, tiene sus terapias, terapias del habla, la terapia ocupacional, tienen acción, hacen yoga, tienen... tienen actividades que son preparadas para ellos, o sea, la escuela está toda preparada para ellos, para que puedan ser más funcionales, tienen un aula que, yo esto siempre lo cuento porque me parece que debería de implementarse en todas las escuelas, es un aula que está preparada como si fuese un monoambiente, ¿no? Tenés tu cama, tu cocina, tu lavarropas, entonces a ellos les enseñan todo lo que sería la rutina de una casa, ¿no? Bueno, te levantás, haces la cama, te vas a lavar los dientes, limpias el baño, limpias los platos, ponés ropa a lavar, y me parece súper práctico porque, obviamente, hay algunos que tienen un grado más alto, más bajo, entonces es como, bueno, quizás el que tiene un poquito más bajo, es más fácil de que pueda seguir una instrucción, simple como, voy a poner la ropa a lavar, pero hay otros que quizás les cuesta un poco más asimilar esa acción, entonces me parece una idea genial para que también en su futuro ellos puedan ser independientes y no todo el tiempo tengan que estar, siempre y cuando no lo necesiten del acompañamiento de una persona. Claro. Y con el tema del idioma, o sea, habla, no sé qué edad tiene Simón. Simón tiene siete. ¿Y habla? Los dos. Español e inglés. español e inglés. Sí. ¿Te mezcla? ¿O en tu casa hablan un idioma? Bueno, ¿acaso hablan argentino? No, le pinta, él capaz que, yo le hablo en inglés, y él me contesta en español, y si él me habla en inglés, yo le contesto en español, como que vamos haciendo ese juego también, muchas veces cuando no sé cómo decir alguna palabra, él me ayuda, a veces cuando sale de la escuela, viene como con ese chip, hablando en inglés, pero capaz que ya, viste, se saca el uniforme, es como, bueno, que ahora puedo hablar en español, entonces, sí, lo va cambiando, cada tanto también lo escuchás que te tira alguna en portugués, como, no sé dónde lo sacó, bueno, el papá de él habla portugués también, pero es como que, no sé dónde, capaz un compañero, sé que no le hablan portugués a él, sino que como a veces su trabajo implica tener que hablar en portugués, capaz que lo escuche además, pero sí, habla los dos idiomas, che, Debbie, me meto por ahí en algo medio privado, pero voy a ser sutil, me decís si querés contestarme o no, ¿también te separaste estando allá? Me separé, sí, Simón tenía, tres años cuando me separé, y también te lo bancaste sola, sí, es un montón, ¿sabés? Todo lo que venís contando, yo te voy a... Es un montón, cuando a veces, cuando a veces me lo, como que me lo marcan de afuera, me doy cuenta, de, de todo, ¿no? El camino que se viene haciendo, pero es que soy tan inquieta, que, viste, como que hay momentos en los que se me pasan, como que no, no estoy 100% presente en decir, uh, che, hiciste todo esto, como que, viste, estoy ahí todo el tiempo moviéndome, buscando, y haciendo, y qué sé yo, entonces como que, pero sí, sí, Simón era chiquito, cuando me separé. Está bueno, digo, porque llevaste adelante muchas luchas, muchas cosas muy difíciles, en donde los inmigrantes, son los momentos en los que flaqueamos, digamos, cuando te dan un mal diagnóstico, o cuando te he escuchado que no tenías ganas, o cuando el proyecto, en el que decidiste quedarte, vos fuiste jovencita, pero bueno, te pusiste de novia allá, y el proyecto es, me quedo en familia, y de golpe no imaginaste, supongo yo, quedarte sola, con un niño tan chiquitito, en una ciudad súper mega cara, además, además, en otro idioma, porque claro, hay ciudades, más o menos hostiles, el otro día sacaste un reel, que me encanta, que esto es la gente que piensa, de qué vive, de qué, vamos a, me contás, de qué vivís, cómo sostenés, porque vi además que, vivís en una casa, no es que compartís habitación, que es también el, no, el argento, desde allá de Argentina, dice, estas se van a lavar copas, y viven entre mil, bueno, señores, no, de vivir con su niño, en su casa, cómo hacés para mantenerlo, de qué trabajas, bueno, el, sí, yo, como te dije, o sea, yo no me quedo quieta, trabajo, hago trabajos así, de actuación, cuando, cuando salen, ahora estoy, no haciendo tantos, pero porque, tuve una situación con, con, con la, la nanny de Simón, de que, se tuvo que ir de Londres, entonces es como que, no tengo tanto tiempo, y estoy como más, pendiente de Simón, pero, yo cuido perros, eso contame, cuidas perros, en tu casa, cuido perros en casa, de hecho, tengo una que está durmiendo, ahí la siesta, lo voy a decir, es una historia muy linda, sí, es un trabajo, que ese, y el de Ñiniera, como que, es muy, lo pagan muy bien, porque, literalmente, los perros, para las personas acá, las mascotas, son parte de la familia, entonces, le dan lo mejor de lo mejor, y obviamente, hacen lo mismo con sus hijos, y, y me ayuda, me ayudó mucho, durante la pandemia, que yo había perdido mi trabajo, y, un amigo me dijo, che, mi hermano, se tiene que ir, no le puedes cuidar al perro, que se yo, bueno, yo tengo jardín, la casa, no es enorme, pero estamos bien, yo estaba sola con Simón, ya en ese momento, y la empecé a cuidar, y dije, che, esto, yo siempre amé los perros, siempre, dije, che, esto está bien, me pagó bien, y bueno, y ahí como que, como que empecé, empecé a, a poner, a crear el perfil, en una aplicación que hay, que es, la valida mucho acá, y, con eso, el nombre de la app, por si hay, sí, se llama, sí, creo que en España existe también, Rover, con B, con B, Robert, ok, sí, y, ¿qué le cuidás el perro a la gente, perdón, a la gente que se va de vacaciones, que se va unos días, un fin de semana? Sí, por ejemplo, este que estoy cuidando ahora, se están mudando, entonces, para que el perro no esté en el medio, me lo trajeron, claro, ya mañana se va, o me lo traen, por ejemplo, no sé, cuando hay algún fin de semana largo, también, viste, yo, suelo, a veces, tomarme vacaciones, cuando, cuando Simón tiene en la escuela, las vacaciones, ellos cada seis semanas, tienen un corte, de una semana, y, entonces, no todas, pero, trato de, digamos, de poder hacer algo, y, esas, esas semanas son geniales de laburo, pero tengo, casi todas las semanas perros, los saco facial, les doy la comida, es muy lindo, es muy terapéutico también, y ayudó mucho a Simón. Sí, no, eso te iba a decir, o sea, el contacto con los perros, es vital, o sea, de hecho, es una terapia, este, muy buena, el tema de estar cerca de animales, el tener contacto con animales, el vínculo con los chicos, para el autismo llegó un montón. Sí. Y, no contenta con eso, también, tenés tu show de stand-up. Exacto. Como, esto es. O como para decir, bueno, algo más, sumate algo más, total tenés tiempo. Yo digo, con todo esto, ¿cómo hace con un pibe, una casa, que cuida a los perros, en qué momento, armaste un show de stand-up, y lo haces, que no solo lo haces allá, sino que, lo estuviste presentando, estuviste hace poco en Barcelona, yo no te conocía, si no te hubies entrevistado acá, y ahora venís de Nueva York, de presentarlo en Nueva York. Sí. Explícame, como debiste, tenemos que hacer un manual de, me estoy perdiendo un par de cosas. Bueno, hay algo que tienen que saber de mí, que es algo de, o sea, que desde muy chica, a mí cuando se me mete algo en la cabeza, yo voy. Voy por eso, sin ponerme en riesgo, sin poner en riesgo a las personas que tengo alrededor, ¿no? Yo, obviamente, desde que soy chica, que quiero actuar, y dedicarme a la actuación, y demás, estando acá, me di cuenta, que yo en Argentina nunca tuve la posibilidad de poder presentarme a casting y demás, porque tenía que trabajar. O sea, mi obligación era trabajar, porque tenés que hacer plata, porque tenés que pagar cosas. Entonces yo trabajaba de nueve a seis, de lunes a viernes, mi desconexión era poder ir a estudiar, y poder hacer estos cursos, ¿no? De comedia musical y demás. Pero nunca estuve con agencias como estoy acá, y demás. Entonces, cuando pasó todo esto del COVID, me puse a pensar, y dije, ok, me quedo sin trabajo, lo de los perros, lo puedo ir manejando yo, si quiero trabajar, o si no, si estoy disponible o no. Y es como que dije, es ahora el momento, si me manzco un poquito más grande, ya está más acomodado con la escuela, y demás. Y me empezó a pasar que, empecé a aplicar, 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 y nada salía, antes del COVID fue. Y dije, estoy cansada que me digan que no, no me gusta que me digan que no. Entonces, me empecé a meter en el mundo del stand-up. Porque si bien me pueden decir que no, yo soy una artista independiente, o sea, yo todo lo que yo hago, lo pongo de mi plata, o sea, de lo que ahorro, y demás. Y, claro. Entonces, empecé a hacer un curso, en Argentina, justo que se estaba dando con todo esto virtual, porque a mí me gusta siempre como, estar conectada con eso. O sea, yo tengo a mi profe de canto y de guitarra, que es argentina, mi psicóloga también es argentina, es como que, siento que hay como otra empatía, otra cercanía. Entonces, empecé a hacer el curso stand-up, y dije, sí, esto me gusta, para esto, puede, puede funcionar. Y, empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir, le daba vueltas y demás, y cuando más o menos lo tuve armado, contacté a mi profe, el que me había dado el curso stand-up, y, le dije, me lo podés mirar, a ver si hay, algo que vos le agregarías, le sacaría. Me dijo, esto está perfecto, yo solamente cambiaría esto, esto y esto, y ya. Y ahí dije, bueno, es ahora. Y también tenía, amigas acá que me decían como, dale boluda, celo. O sea, sacalo, mandate, y hablando, yo, soy una persona que, que te va a sacar tema de lo que sea, o sea, vamos a charlar, no importa, no importa de dónde seas, cuál sea tu rango, o sea, yo te charlo igual. Y había conocido un argentino que tenía un bar, y le dije, che, ¿se podrá hacer esto? Me dijo, sí, debí, obvio, vos cobrás la entrada, yo me aseguro de que ese día, tantas personas van a venir al bar, y van a consumir, y qué sé yo. Y me dio una mano enorme, porque él no me cobró nada, solo lo que la gente consumía. Porque claro, o sea, era un martes, o sea, imagínate que un bar un martes, como sí, puede haber gente, pero que quizás le lleves 40, 50 personas, no es algo normal de un martes. No. Aunque sea Londres. Sí. ¿Le llevaste 40 personas? Sí, el primer show. Sí. ¿Y dónde sacaste 40 personas? Y gente que me seguía, que me seguía de Instagram, mis amigas, ya de por sí, nosotras somos casi 8 en el grupo, o sea, ya tenía ahí un porcentaje, sí, después, si cada una trae 3, tengo una amiga que es mi profe de inglés, ella me da clases de pronunciación, que es una amiga incondicional a la distancia, porque ella vive en Valencia, y se vino para el show, ella cada vez que yo hago un show, ella se viene. Qué grande. Esas amistades. Esas amistades son lo todo. No, sí. Y también se vino, y se trajo una amiga, que también vive acá la chica, pero que la chica, o sea, yo no la conocía, ella tampoco me conocía a mí, y se fue armando. Pero dato importante ahí, vos ya tenías, venías trabajando una comunidad en Instagram. Sí. Porque es algo que yo recalco mucho cuando la gente dice, no, pero, o sea, empezar a generar una comunidad en Instagram de lo que haces, te permite que donde vos vayas o estés, haya gente que pueda querer comprar o ir a un show, o si vendés un servicio, lo que sea. O sea, armar una comunidad te permite no depender de otros. O sea, al bar le sirvió porque vos le metiste 40 personas un martes. Sí, Entonces, así empezaste haciendo en Londres. Sí. el show de, el show de, es de, sobre migración, sobre inmigrantes. Sí. Sobre el trauma que tenemos todos los que vivimos. En el show cuento las etapas por las que pasé desde que dije, me quiero ir, hasta que llegué a Londres y viví y volví a Argentina y volví de vuelta para Londres. Che, y también, pero lo hiciste, estuviste acá en Barcelona, lo hiciste en Argentina. Ah, te fuiste a Nueva York. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces eso? ¿Con quién dejás a Simón? En la segunda pregunta que todo el mundo te va a decir. No, ¿cómo se hace con el pibe? ¿Qué hace con el pibe? ¿Dónde lo deja? ¿Qué hace con el pibe? El hater. Este hace cualquier cosa, seguro tiene plata. Ojalá, ojalá, haría más todavía. Pero viste que el hateo te resuelve todo muy rápido. Sí, 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 porque no ven el fondo, pero no importa. Bueno, lo de Buenos Aires, se vio que Simón tiene vacaciones, unas vacaciones de primavera y por Pascua y demás, y empecé a mandar mails a productoras teatrales en Argentina, y Néstor, un genio de producciones gana, me dijo, dale, vamos a conectarnos, contame bien la idea, y hicimos una videollamada, también porque obviamente él estaba en Argentina, yo estaba acá, y me dijo, no, sí, me parece una idea copada, porque, claro, obviamente, uno, hacer comedia no es fácil, hacer reír no es fácil, todos tenemos humores totalmente distintos, hay muchos grados muy altos, muy bajos, y es lo que me marcaba es como que, hoy en día, todo el mundo piensa que es gracioso porque dice teta culo, como que todos van a lo mismo, como que ese es el punto, claro, y mi rutina, mi unipersonal, no tiene nada que ver, o sea, obviamente sí, te tiro alguna que otra mala palabra, pero, no es relacionado al humor básico de, bueno, no quiero decir humor básico, pero es como, no es que yo te voy a decir, porque me aprendas de la teta, en el humor de los 90, exacto, y bueno, y como que empezamos a laburarlo, y yo tenía muchas ganas, ya me había visualizado, haciendo mi stand-up en el paseo de la plaza, y él laburó en una sala del paseo de la plaza, y se empezó a dar, y salió súper lindo, ese fue, la verdad, producido, o sea, mi idea y demás, pero producido por él, y el resto, yo mando mails, encuentro un mail de algo, y mando, estoy trabajando mucho con las embajadas, y los consulados, porque yo sé que, ¿te ayudan en algo económicamente, o gestionás todo vos, y ellos te dan el espacio? Ellos me dan el espacio, las embajadas no pueden, cobrar una entrada, pueden sí, si vos querés, y demás, ofrecerte un lugar capaz donde estar, no todas, igual, pero por ejemplo, yo cuando fui a la de Nueva York, yo ya tenía planeada mis vacaciones, y dije, voy a intentar, hablar con alguien del consulado, o la embajada, mandé mail, mandé mi dossier, mandé mis videos, me lo aceptaron enseguida, o sea, la embajada de Nueva York, el consulado fue, Claudio fue, pero, recontra mil amoroso, con todo el tiempo, viste, bueno, dale, armemos, hagamos, mando videos de cómo era el consulado, y demás, en Irlanda, me pasó que, la embajadora me llamó, y me dijo, Debbie, si necesitas quedarte, te damos una habitación, y me pude quedar en la residencia del embajador, y así va sucediendo, pero bueno, ellos como entidad, no pueden cobrar entrada, pero, pero tampoco es que te garpan el aéreo, ni te pagan, claro, eso te lo gestionas vos. Sí, o sea, sé que hay algunas embajadas, que, tienen como ciertos formularios, para que vos puedas aplicar, por ejemplo, artistas argentinos, ¿no? Desde que están en Argentina, puntualmente, como que pueden aplicar, y bueno, ellos hacen como una selección, y ahí pueden que te den algo, como para promover, viste, la cultura argentina, en el resto del mundo, pero no suele suceder siempre. Y el público sí, lo ponen ellos, porque la movida, para que la gente, claro, lo hacen ellos. Exacto, ellos se encargan de promocionarlo, de ponerlo en su página de Instagram, o en su newsletter, del consulado, que se envía todos los meses, entonces está bueno, porque desde mi lado, yo lo veo así, como que, tengo alcance a nuevas personas, porque es muy raro, que vos vengas a mi show, y no te guste. No lo hablo desde un lado del ego, es que te sentís identificado, porque yo, lo que trato de hacer, es ir a público, el de Argentina, lo modifiqué, cuando fui a Argentina, pero en el resto del mundo, o sea, yo estuve en Madrid, estuve en Barcelona, y demás, es como que, la gente se siente identificado, porque quizás, no fue 100% como yo lo viví, pero pasa. Pero más o menos, claro. Exacto. ¿Cuáles son las cosas, así que crees, que aunque vos estés, hayas emigrado a Londres, y yo a Barcelona, hayamos vivido en común? No te pido que me hagas el show, pero qué cosas crees que, nos pasa igual. Vos tenés que pagar la entrada, si vos querés que yo. No, por eso te digo, no me hagas eso. No, no, las etapas no, pero decime qué, qué te pasó, por ejemplo, que seguro nos pasó a las dos. Yo te digo una, que creo que pasa, que es, por haber entrevistado a mucha gente para el canal, pero es, el primer año, el nivel de embelezamiento, todo es perfecto, todo es lindo, todo funciona. Esa es una de mis etapas. Claro, todo es maravilloso. Yo decía que en Barcelona, se podía pasar la lengua, por el piso de lo limpio que era, y hoy no pasa, ni el dedo pasó, hoy, después de vivir unos años, pero, está toda esa cosa de, todo es perfecto, acá, romantizar. Exacto, bueno, sí, esa es una, esa es una de las etapas que, yo digo, bueno, como que los primeros seis meses, seis, nueve meses, vos estás como, no sé, ay, mirá, voy a sacarle foto al London, ay, ay, sí, el Big Bear, ay, sí, mirá, este monumento, que no tenés ni idea, y como que todo es maravilloso, y demás, y hasta en cierto punto decís, ay, no, pero vivo con diez personas, no pasa nada, está todo bien. No me joden, somos amigos. Pasaste esa etapa, sí. ¿Con cuánto llegaste ahí? Si éramos doce, doce. Uy, no, pero es un montón. Claro, eso porque tenías veinte. No, 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 no hay forma de que mi sistema nervioso tolere, ir con tanta gente. No, hoy no, con suerte lo tolero a Simón, y porque está bien educado, o sea, él termina de comer, va, lava sus platos, o sea, como. Claro, no, es un montón, es un montón. Y también en medio de todo esto que haces, tenés un canal de YouTube, manejás el Instagram también. Sí, el canal de YouTube lo tengo un poco abandonado. Abandonado, sí, lo vi. Sí, porque en realidad en su momento, o sea, mi idea es, vos utiliza todas las plataformas, los medios posibles para llegar a alguien. Eso está muy bien. Instagram, Facebook, YouTube, alguien te va a ver, alguien de Netflix está viendo esto, me va a ver. Alguien va a ser, eso está muy bien. Claro, y empecé, cuando me volví a mudar acá, empecé como a armar esto de, los datos, los trámites, que tenés que hacer para, venir a Londres. Después, con todo el tema del Brexit, me di cuenta de que era un chino hacerlo, porque ya no era, tenés tu pasaporte, es súper fácil, vení, ya está, tenés que hacer esto, 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 básico. Entonces dije, no, no tengo más ganas de hacerlo, pero en ese momento, como que la gente, fue el boom, digamos, de Reino Unido, porque muchos sabían que era como, si no venís ahora, no venís. Entonces, como que ahí me empezó a crecer mucho el Instagram, no tanto YouTube, pero sí el Instagram. Entonces, como que la gente me preguntaba, y qué sé yo, y de repente un día dije como, pero yo no quiero, porque la gente me empezaba a pedir asesorías, y yo digo, imagínate que, no te puedo asesorar, no te puedo asesorar en nada con todo lo que estoy viviendo. O sea, no. Y como que cambié, y justo se dio el cambio con la pandemia, que yo estaba aburrida, y empecé a subir videos como más, en ese momento no estaba el formato real, lo subía tipo post, y como que empecé a subir videos más cómicos y demás, y bueno, ahí como que, siguió creciendo un poquito, pero también se detuvo, porque la gente en realidad quería información de cómo venirse a vivir a Londres. Y dije, bueno, no, ya está. O sea, después quise también hacer una especie de blog, en mi YouTube, pero no tengo, no tenía el tiempo, y era como, si tengo que resignar algo, voy a resignar a lo que me lleve más tiempo. Y me llevaba más tiempo sentarme, editar un video, y modificar esto que estoy diciendo. Cuando estaba grabando muchas veces, al principio estaba como, ¿viste como el Diego? Sí. Y era como, habla bien, ¿qué te pasa? O sea, lo tenía escrito todo, y no me salía, no me salía, era como, uy, no, qué embole tener que, tener que ponerme a editar este, no, y dije, no, no, olvidate, salí ahí. me quedo con Instagram, y hace poco también arranqué con TikTok, como por decir, bueno, más o menos comparto contenido parecido, pero sí. Pero tenés multipresencialidad, ahí está en pantalla tu Instagram, para que la gente te pueda seguir, tirá los chivos de dónde te podemos ver, dónde, si quieren enterarme, cuándo vas a hacer show y dónde. Y en mi Instagram, ahí, ahí, ahí sí, ahí en historias, o los pineo, o te hago un reel, un post, algo, para que, para que quede registrado. Sí, Ana, porque es muy divertido, aparte de lo que cuenta, a mí me hace reír mucho de las cuestiones de, tanto del inmigrante, como también a veces toca cosas de, que te pasan por toda una comunidad, y te un Instagram, de creadores de contenido, del hate, o qué es lo que pasa, las boludeces que pone la gente, es muy divertido. Sí. Y, ahora te tiro mi chivo, cuando quieras hacer un YouTube bien, me avisás, porque yo doy mentorías de YouTube, para gente que no sepa de qué vivo, me dedico a eso, a la comunicación y creación de contenidos de otras marcas y marcas personales. Así que, contame. ¿Tipo community? ¿Eh? ¿Tipo community? No, no, community no, mentora. O sea, tengo, o sea, o te enseño a hacerlo desde cero, lo que hacemos es trabajar tu marca personal, la creación de contenidos, los tipos de relato, qué formatos vamos a trabajar, planificamos una estrategia, con lo que puedas y quieras hacer, porque decís, mira, claro, no quiero estar editando esto, no me gustan los blogs, o no, pero cuando lo tenés armado y planificado, entonces, no sé, es más fácil llevarlo adelante, y también entender cómo funciona YouTube, porque te darás cuenta que no tienen acá YouTube con Instagram, con TikTok, y YouTube está armado como una plataforma de negocio, está armado para que vos ganes dinero, de hecho, te recomendaría volver a YouTube, porque en algún momento, no sé si trabajás con marcas, pero las marcas están mirando, ¿no? No, todavía no. Tenés que trabajar con marcas en Instagram, y claro, porque es otra fuente de ingreso, trabajar con marcas en Instagram, y las marcas están empezando a virar mucho a YouTube, porque en YouTube quedan forever, o sea, YouTube es un jugador, entonces, yo tengo el primer video que subí hace tres años y pico, y la gente hoy lo sigue viendo, entonces, por eso está bueno. No pasa de moda, claro. Y lleva un poquitito más de trabajo, pero, y es más complejo entender, pero está bueno, y siempre lo recomiendo, para marcas personales, y también lo recomiendo esto, que vos decías, por eso te preguntaba, los migrantes, ayer justo me habló alguien por interno, me pone por interno, por privado, y me dice, yo soy psicólogo, no sé, voy a ir de acá, voy a conseguir trabajo, le digo, pasate todo ya online, o sea, no importa si vos te quedás en Argentina, o te vas a la China, o sea, vos podés atender pacientes online, pero tenés que crear tu comunidad, que para eso también empezás a crear contenido orgánico, y para eso tenés que tener redes sociales, y la gente hace como, todavía hay gente que no la entiende. tal cual. nada, te contaba esto, y te preguntaba, porque a vos te marcó la diferencia, y esto, poder llenar un primer show, y meterle 40 personas, de la nada, no lo podés hacer, por más amigas que tengas, o sea, o llenas uno, pero no llenas dos, entonces está bueno, está bueno hacerlo. Sí, 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 es importante, esa comunidad, aparte yo, me doy cuenta que yo tengo mucha cercanía con la gente que me sigue, como que no filtro, ¿viste? Si sos amigo o no sos amigo, yo te respondo igual lo que pienso, como que, ahí sale, como, esta soy yo, o sea, si te gusta bien, por eso estás, y si no, déjame de seguir, no pasa nada, no pasa nada. Me gusta lo frontal que sos. Che, ¿y cómo haces con Simón, con estas giras? ¿Por qué debe ser complicado? No sé cómo cuadraste. Lo dejo durmiendo. Bien. Y la llave en la mano, decís, ¿se necesitas algo? Él ya sabe, claro, ya sabe. No, bueno, el papá de Simón vive muy cerca de donde vivo yo, y además tengo a Ana, que es la nani que me acompaña desde hace ya casi un año y piquito, y yo tengo mucha confianza con ella, y me da una mano, porque claro, o sea, Simón si bien va a la escuela, obviamente necesita, ¿no? Que alguien le haga su desayuno y demás, entonces, ella se ocupa de hacer la rutina a la mañana, porque el papá también trabaja, y después lo espera para cuando viene de la escuela, y cuando el papá de Simón termina de trabajar, lo viene a buscar, y ya está, cumple por ese lado, como que lo divido entre el papá de Simón y Ana, que me da una mano con todo el tema de lo que yo cumplo normalmente todos los días, cuando estoy con él. Simón vive con vos y está todo el tiempo con vos, digamos, o sea, sí, te lo preguntaba esto, porque te tuviste que armar de una estructura, pero para mí es súper valedero que con treinta y pico de años puedas vivir de lo que te gusta, hacer lo que te gusta, elegir dónde vivir, es un montón lo que conseguiste, sé que no es lo común, no es la norma, no es lo que todo el mundo puede hacer, tenés evidentemente muchas herramientas y carácter y está bueno, pero también me gusta la idea de comunicar que se puede, en esto de que las mujeres somos el sexo débil, me encanta que hayas podido con un montón de cosas, ahora has tenido tus noches de llanto seguramente y tus momentos de bajón, pero me gusta porque siempre, claro que no lo vamos a sacar, no es que esto colore, seguro que no fue siempre ahí a pecho de acero, pero me gusta esto que te hayas bancado, igual hayas dicho, ¿sabes qué? No me quedo en Londres, porque para mí va a ser mejor Londres y yo quiero vivir acá y quiero actuar y voy a armar mi show y siempre tirás para adelante, eso es un montón. A mí me gusta como que siempre también que lo menciono en un momento en la parte del show, como que entender que cada uno tiene su proceso, a mí me pudo haber llevado, no sé, cuatro años, aceptar el hecho de haber venido a vivir a Londres y saber que mi vida va a ser acá, a otros le puede llevar menos, todo siempre es como que hay, por eso es cuando a veces la gente tira su hate sin saber, sin conocer lo que la persona vive y demás, es como, uy, qué denso, porque no sabes, o sea, la estructura, por ejemplo, de mi familia, nosotros siempre fuimos muy cercanos, hablamos todos los días, mi papá todos los días me manda, de hecho ya creo que me habrá mandado una nota de voz, porque, sí, mira, me la mandó hace 23 minutos, todas las mañanas me manda, me manda una nota de voz, o sea, yo tengo un vínculo muy cercano con mi familia, y así todo lo pude hacer, hay otras personas que quizás les resulta más fácil porque, no sé, no soportan a su familia, porque tuvieron, no sé, una situación de agresión o lo que sea, y como que cortar todos esos lazos no les significa mucho, entonces como que cada uno tiene su historia, yo lo que siempre digo cuando a veces me escriben también, así como vos me estás diciendo a algunas mamás que también están en la misma situación, creo que es importante tener un acompañamiento profesional, yo empecé terapia hace cuatro años más o menos, que fue cuando me separé, tres, cuatro años, al tiempito de haberme separado, y para mí fue un cambio, y tener personas que nos rodeen desde un vínculo realmente sano y que nos ayuden a hacer más, porque si yo no hubiese tenido a mis amigas acá en Londres que me decían, Debbie, pero tenés el lugar, tenés el unipersonal escrito, tenés la gente, o sea, ¿qué es lo que te está frenando? El miedo. Claro, es como, o sea, tener toda esa gente que te acompañe desde un lado sano y positivo, es súper importante, entonces creo que uno tiene como que, para entender esto y cualquier situación en la vida, no hablo solamente de la migración, como verlo desde, bueno, a ver, miremos alrededor, ¿a quién tenemos? ¿Tenemos personas que nos están empujando a ser mejores, o personas que nos están tirando para abajo? Porque, o sea, a mí me pasó, o sea, la relación que tenía era más, que me tiraba para abajo, que dale, andá, andá, celos, y vos sos buena, por mal que no, ¿entendés? Pero como que uno, viste, se empieza como a crear ese personaje de que yo puedo, yo lo sé hacer, ¿verdad? Y un día como que te despertás haciendo todo eso, entonces me parece como que está bueno marcarlo de ver, ¿no? Más allá de una migración, dejar el país, la familia, las costumbres y todo, ser un poquito objetivos con uno mismo también de la situación que estamos viviendo y con quién nos estamos acompañando. Me gusta. Así hablamos un montón, pero ¿cómo es Londres para vivir? Porque parece una ciudad, a mí me maravilla, me encanta Londres, fui un montón de veces, estuve un montón de veces así, pero es una ciudad difícil, por todo su orden, es cara, contame vos qué veís ahí, y el clima, el clima, estando en Barcelona, una que es puro sol, acá es un exceso de sol. Qué lindo. Bueno, a mí, hoy en día el clima no me afecta, esa es la realidad, ya hace muchos años que estoy acá, aprendí a hacer las cosas, salvo que haya una tormenta muy fuerte, lo aprendí a hacer con lluvia, estamos preparados con Simónchi, con pilotos, botas y paraguas, y a mí lo que, o sea, lo que yo siempre marco de Londres, es que sí, es caro, es una realidad, o sea, la gente a veces piensa que va a venir, y el primer año ya va a tener ahorrado, 5.000 libras, y no, porque obviamente hay todo un proceso, por el cual vivir, salvo que estés muy acomodado, pero, pero a mí Londres, me encanta como ciudad, es cara, te vas acostumbrando, yo estuve en Nueva York hace dos semanas, y me sorprendió, que es más caro, que Londres. Sí, Nueva York es carísimo, carísimo. Así que como que yo, bueno, y yo fui con libras. Claro, fui con una moneda súper fuerte, claro. Una moneda más fuerte que en Londres. Entonces es como que, bueno, sí, es caro, pero también hay un montón, o sea, la realidad es que en Londres, es caro solamente el alquiler, el alquiler, y el transporte. Porque después el resto, sí, no tendremos el gusto que hay en la comida de allá de España, porque yo he visitado varias veces España, como, qué rico sal, el tejamoncito, el pancito, todo. Estás tomando. Pero, sí, pero no es, no es, no es imposible, pero, sí que, o sea, sí, si te vas a venir para casa, a ver que, lo que sea alquiler y transporte, es caro. El transporte está muy bien, igual, está bien cuidado, tiene bien de frecuencias. Es hermoso, está súper, sí, está bien de frecuencias, limpio. Nos duele, pero bueno. Pero está bien. Debi, ¿podés vivir bien cuidando perros, y con tus shows, y podés sostenerte económicamente bien, podés tener una vida, no te digo obligada, de lujos, pero, pero es la vida que soñabas? Sí, 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 la verdad que sí. Buscando siempre más, siempre mandando e-mails, a ver quién pica, pero, pero sí, yo estoy muy contenta con la vida que, hace un par de años, empecé a construir acá, en Londres. ¿Y en tu cotidianeidad, cómo es? ¿Te levantás y empiezas a mover? ¿Sos como tu productora? Sí, me levanto, desayuno con Simón, me preparo el matecito, y ni bien se va él, mientras voy haciendo las tareas, acá de la casa, y bueno, si tengo algún perrito ese día, voy acomodándome, y a mandar mails, empiezo a mandar mails, a buscar en, en este lugar que comenté antes, que se llama Spotlight, que es donde suben todos los castings, empiezo ahí a leer, y a aplicar, y ver si me toca hacer alguna audición, hoy en día, esto lo hace mucho, por video, o sea que vos te grabás, y la mandás, entonces, me voy preparando, si me responden o algo, como bueno, en este momento, todo esto, hasta que, son las tres y cuarto, que hay como que tengo que desconectar, y empezar a preparar la merienda para el chiqui, y después ya como quizás, es más e-mails, no tanto de estar grabándome, y demás, porque lo tengo a Simona, está corriendo por toda la casa, es imposible hacer, pero, pero sí, o a la noche, cuando es más para Argentina, o para otros lugares, me pongo más capaz, cuatro o cinco de la tarde, de acá, y ahí arranco como para, lo que sea fuera de Europa, ¿y conseguiste ya algún laburo en Londres, como actriz? ¿La verdad es hacer algo? Como actriz, sí, hice, hice un comercial, que tenía hasta texto y todo, y después hice muchos trabajos así, le llaman background al extra, y estuve con la película, esta que hizo Harry, Harry Styles, ¿qué más? Para proyectos de Netflix, bastantes, Apple TV también, que está como muy, hoy en día, como muy marcado, hay mucho laburo, y aparte, lo que tiene es que, en esta, en la industria de acá, es como como decir, hay gente para todo, he sido doble también, mirá, o sea, solamente para estar parada ahí, y que prueben las luces, y que prueben el sonido, vos te quedás parada ahí, y pagan bien, entonces, claro, no es un trabajo que yo, lo quiero hacer toda mi vida, porque yo quiero estar en cámara, no quiero estar como ahí, en las tomas falsas, pero digo, si te viene un trabajo así, claro, los directores ya tienen como más tu nombre, porque una cosa es ser extra, y que seas como un grupo de personas, y otra cosa, al ser dobles, como, Debbie, ¿podés hacer esto? O, gracias Debbie, o Debbie, como que, ya tienen tu nombre, tienen tu cara, entonces, es otra movida, pero haciendo el camino. ¿Cuántos años yo sé que estás allá? Doce. Doce, ¿y cómo estás con el inglés? ¿El british bien? Vamos, ahí. Bueno, yo sigo tomando mis clases de pronunciación, porque a veces, no me gusta sonar británica, pero viste, a veces para alguna audición, y eso tenés como que modular bien, o sea, pronunciar relativamente bien, y no tan así, yo hablo muy de cancha, muy de cancha, entonces, sí, es como que yo, bueno, un poquito más profesional, no te olvides de que venís del oeste, pero un poquito más profesional para, claro, para que te entiendas. Debbie, un millón de gracias por tu tiempo, me encantó todo lo que hablamos, espero que, para vos que estás viendo, te sirva, suscríbanse al canal, si todavía no lo hicieron, los leemos en comentarios, voy a estar respondiendo, Debbie, si querés responder también, no los de mala onda, los de mala onda, los paso por alto, los elimino, no, pero que quieran saber, o que quieran preguntar, Debbie, podés estar chusmeando los próximos días, y contestar también, pero agradecerte nada, por tu tiempo, por compartir tu historia, de lucha, de superación, bien argenta, este, y me gusta esto de, que las mujeres que pueden, que salen al mundo, y hacen igual, y siguen cumpliendo los sueños, eso, eso me encanta, así que te mando un abrazo gigante, avísame cuando estés por Barcelona, que te voy a ver, dale, perfecto, igual te estoy siguiendo, gracias por haberme invitado, muy lindo todo esto, me encanta poder compartir, y que se sigan como escuchando, y reproduciendo historias, no solo de celebrities, y demás, sino como del argentino promedio común, que la está pasando, gente como uno, pero bien dicho, bien debajo, gente como uno, así nomás, muchas gracias gente, por estar del otro lado, nos encontramos el próximo sábado, a las 19 horas, como siempre, les digo siempre a las 19 horas, pero esto es un segundo video, así que en el próximo video, ahora tenés que estar atento, porque hay más de un video por semana, nos encontramos, que tengan linda semana, chau. Hayat.